Es un artículo de primera necesidad. Es que mi estómago la necesitaba urgentemente. Ahora que me acuerdo yo cogí también 5.000 pesetas para comprar unas revistas en el kiosco. El cambio, el tiempo, Newsweek, Fotograma... Ahí voy, el Penhouse y todos esos catálogos de carne humana que tienes en el cuarto de baño. Bueno, es que me he operado hace menos de un mes y necesito ciertos estímulos visuales para ver si todo funciona correctamente. ¿Y a mí que esa revista me parece una inversión cultural? Un momento. Aquí hay un malentendido. Como su propio nombre indica, el fondo común es para los gastos comunes. Los vicios se los paga cada uno de su bolsillo. No es por nada, Joaquín, pero cada día que pasa eres más agarrado. ¿Agarrao yo? Oye, mire, os lo he abierto, estoy empezando a cansarme de que siempre estéis con el mismo rollo. Cualquiera diría que yo soy de esos que va por ahí fumando las colillas de los demás para no comprar tabaco. Bueno, pues entonces ¿no te importará que te invitemos a las vecinitas a desayunar? Pero si se están poniendo ciegas. Es a un joven, es estar en la edad de crecer. Chico, no sé. Nos va a costar un ojo de la cara. Oye, invítalas tú. Ay, tengo la cervical deshecha. Uy, si me me cruje y todo. Eso es una mala postura. Es que estoy oxidada. La castidad. ¿Qué? Marga, no empecemos. Si es que llevamos una vida de monjas. ¿Y tú crees que a las monjas les duelen tanto las cervicales como a mí? Lo que tú necesitas es una sesión de gimnasia correctiva. Un chico guapo te quitaría las tensiones en 15 minutos. 20 si es feo. Y 5 si es un poco torpe. Quita, quita. Ni que el sexo relajara. Mujer, sueltas mucha tensión. Yo casi no me acuerdo, pero... Acostumbraba a quedarme en la... Pues no sé, debo ser la excepción, pero cuando estoy con un tío me ponen nerviosa esforzándose por parecer los figuras del asunto. Es como si todos quisieran... Ay, quisieran ser los directores de la sinfónica y la mayoría no llegan al tercer movimiento. Además, mira, ¿para qué lo voy a ocultar? Para mí todo eso ni funifo. ¿Nunfunifo? Para ser más exacta, nada de nada. ¿No serás frígida? Pues no lo sé, nunca lo he pensado. Cuando eres rica, sos otra cosa casi que te da igual. Se lo, cariño. Las frígidas no existen. Lo que hay son palurdos que se creen que el punto G es una variante del macramé. ¿Nunca has tenido un orgasmo? No. Bueno, una vez... Pero no, porque en aquella época me estaba medicando y probablemente lo que tuve fue una reacción alérgica. Bueno, ¿y hubo otro día? No, pero no estoy muy segura de si fueron cosquillas. Cuando me miráis así, si a mí no me importa. Oye, yo me he acostado con un montón de chicos y han quedado encantados de conocerme. Como tampoco es plan de crearles una broma a los pobrecitos. Y nunca te has enamorado. Ni que estuviera loca. ¿Qué quieres? ¿Que sufra? Sufrir es una de las cosas más bonitas de la vida. ¿Será para ti que has visto rompiendo las olas cinco veces? Yo creo que el amor no existe. Es algo inventado, como la felicidad o el paraíso. Bueno, yo me voy a la farmacia a ver si me dan un linimento o un cuello nuevo. Yo no podría vivir pensando así. Eso es que Rosa no ha encontrado la horma de su familia. Dinos qué te debemos. Ah, no me debéis nada. Es que un caballero de los que no quedan nos lo ha pagado todo. Ha sido Juan Luis. Nos ha invitado. ¡Qué detalle! Creo que acabamos de encontrar la horma que Rosa necesita. Es perfecto. El punto G se lo encuentras. Claro, es dentista. Lo que yo no sé es si será capaz de enamorarlo. La horma que Rosa necesita. La horma que Rosa necesita. ¡Vamos! 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 De verdad que os lo agradezco, pero que no tengo tiempo. Si es un momento. Mira, Juan Luis no me gusta suplicar a los tíos, pero si tengo que hacerlo por una amiga lo haré. Siéntate. Bueno, bueno. Qué caras más largas. ¿Qué os pasa? ¿Qué pasa? A nosotras nada, ¿eh, Rosa? ¿Está enferma? Peor. Es frígida. ¿Frígida? Y además no se ha enamorado nunca. Ni a los 14 años, de un profesor, de un amigo. Bueno, entonces es un problema de tiroides. Yo más bien diría que Rosa es a vara, sentimentalmente hablando. Vamos, que le cuesta errores entregarse por completo. Pavora el compromiso, rigidez pasional, administra sus sentimientos con cuentagotas. Lo dicho, una tacaña emocional. Bueno, ¿y qué pinto yo en todo esto? Necesitamos a alguien que la espabile, que le abra los sentidos, que le quite el miedo. En una palabra, un maestro en las artes amatorias que la haga disfrutar, pero de verdad. Ya. Ahora se empezarán a abrir estas puertas y saldrán Rosa, Manolo, Joaquín, partiéndose el pecho a mi costa, ¿no? ¿Habláis en serio? ¡Madre mía! Bueno, yo no es por hacerme el chulo, pero ahora, justo ahora, después de algunos pequeños arreglos que he hecho en mí, para hacerla disfrutar, soy la persona ideal. Alto, que esto no es una olimpiada. No estamos hablando solo de un alarde gimnástico, sino de sentimientos, emociones. Ah, bueno, sentimientos, claro. Muchos sentimientos. Sí, fuegos artificiales, temblor de tierra, pérdida del control, vicio incontrolado, taquicardias, sofocaciones. ¡Ay! No sé. Oye, ¿y no te gusta Rosa? Sí, 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 claro que me gusta, además me cae muy bien. Lo que pasa es que yo, en esto de conquistar a las mujeres, tengo una eficacia casi de un cien por cien. A ver si ahora se va a colgar de mí, la liamos. No te preocupes, solo necesitamos que la pongas al borde del abismo, para que ella se dé cuenta de que el amor no es tan fácil de controlar como ella se cree. Bueno, pues haré lo que pueda. ¿Ella está al corriente? No, no, no tiene que saberlo. Tú debes convencerla de que tu interés por ella es natural, fresco, espontáneo. Como un beso sin azúcar. Bueno, pues tranquilas que vuestra amiga va a asistir a un estreno mundial. ¿Te gustan los crucigramas? Bueno, soy un experto. Me queda solamente una palabra, escucha. Figura quimérica y cruel con rostro de doncella y cuerpo de ave carroñera. A ver. Maldo, ¿qué me cuentas de tu entrevista con el entrenador de la madre? Bueno, no ha querido recibirme. Después de tenerme más de tres horas esperando, ha abrido al secretario disculpándolo y diciendo que estaba muy liado. Claro, y tú has venido a la redacción para hacer crucigramas. No, no, antes he tenido una sesión con la terapeuta. Ah, haces terapia. No sabes cuánto me alegro, porque igual la vas a necesitar cuando te quedes en paro. ¿En paro? ¿Pero en paro por qué? Porque la mitad del material que va en la edición de pasado mañana todavía está sin entregar. ¿Quién tenía que cubrir la boda de las emesas de Manoteras? Y el escándalo del jeque Marbelli. Lourdes, pero está de baja. Pues ahora lo haréis vosotros dos. Es que estamos desbordados. Yo tengo una entrevista con Muñoz, otra con Carlos Moya, otra... ¿Sabéis una cosa? ¡Estoy harta! Como al cierre de la edición no esté la boda de las emesas de Manoteras, os juro que os cambio por dos licenciados en prácticas, que además de trabajar con muchas más ganas, son más guacos, más jóvenes y me salen mucho más baratos. Sí, 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 tened razón con lo que estáis pensando. Estoy ovulando. Alpía. ¿Te vale? Perfecto. Lo siento, chicos, pero es que hoy todo el mundo tiene sed. Y como estoy solo, que Juan me libra hoy, ¿sabes? ¿Quieres que te eche una mano? No, si mi novio está al caer. Le entiendo perfectamente. Yo tampoco doy abasto con la revista. No digas tontería, Manolo. Tú tienes una capacidad de trabajo muy grande, trae que la breve. Susana, ya no tengo edad para competir con la gente joven. Lo peor que podría pasarme es que me obligaran a batirme con un gacetillero recién licenciado. Mira, tú puedes competir con cualquiera. Porque tienes experiencia, mano izquierda y una capacidad de trabajo suficiente, pues para ese puesto y para otros de mayor responsabilidad. ¿Tú crees? Eres de esas pocas personas que conozco que lo mismo sirven para un roto que para un descosío. Te falta seguridad. Pero ha llegado la hora de que saques pecho, Manolo. Solo tienes que sacar pecho. ¿A ti te parece que yo soy capaz de llevar varios asuntos entre manos al mismo tiempo? Prueba y verás, Manolo. Prueba y verás. ¿Qué hora es? Es que he dejado a las niñas solas en casa. La... ¡Ay! ¡Dico! ¡Dico! Noticia bomba. Nueva York nos espera. A mí, a mí lo único que me espera es la cama. No sabes cómo me dolen los brazos, los pies, el alma. Imagínate. Mira. Noche vieja frente a Central Park. A seis minutos de la quinta avenida. Va a ser la bomba, tío. Oye, oye, además Nueva York es muy caro. Nosotros no tenemos dinero. Es una ocasión estupenda. Tenemos casa en pleno Manhattan. Justo enfrente del Guggenheim. Nos ahorramos una pasta. ¿Qué quiere decir eso de que tenemos casa en Manhattan? La casa del novio de Salva. ¿Salva? Salva. No le conozco. Como últimamente no sé ni dónde vas ni dónde vienes. Te hablé de él. Es mi monitor de aparatos en el gimnasio. Hola. Por lo visto, su novio es americano. Yo les dejo la casa de Sevilla de mis padres y ellos, a cambio, nos dejan la... Ah, y es que no me puedes echar una mano. ¿No ves que está el bar lleno de gente? Ah, es que... He quedado para cenar con los chicos de la facultad. Pedro ha leído la tesis y vamos a celebrarlo. Solo pasa un momentito a decírtelo de los billetes. Ah, bueno, pues ya hablaremos de los billetes. Yo tengo que hacer cuentas. ¿Qué pasa? Es que... Ya los he sacado. ¿Qué? Que has sacado los billetes de Nueva York sin consultarme. Era una sorpresa. Pensé que te gustaría. ¿Y de dónde has sacado el dinero? ¿Que te ha tocado la Bonoloto o algo? No, lo he sacado de nuestra cuenta corriente. Mira. Aquí el único que ingresa dinero en nuestra cuenta corriente soy yo que me mato a currar en el bar. Mientras tú estudias el no sé qué mundo apasionante de las piedras. Pero yo también... Lo cual me parece muy bien. Mientras tengas en cuenta que la vida de investigador no da para irse de rebellón al piso de tu monitor de aparatos. Ni al de su novio, por muy guapo que sea, ¿vale? Oye, oye, a mí no me hables en ese tono. Mira, lo que pasa es que esto... ¡Ese cuarta! ¡Ya va! Lo que pasa está muy claro. Pero no te preocupes, no hay ningún problema. Se anulan los billetes y punto. Bueno, pues andando. Luego nos vemos. Lo que faltaba. Encima tengo que mantener a un hombre. ¿Vos lo que haces con Guerra y Paz? No, no, si es que voy un poco aprieto y si tú me llevas algo de lectura al baño me aburro. Oye, pues muy prieto tienes que ir para lerte entero de Guerra y Paz. Solo leo las partes de guerra. Qué raro, pero si tú para esto eras tan fiable como un reloj suizo. Sí, ya hasta que ayer mi jefa me amenazó con sustituirme por un periodista recién licenciado. Y es que nos estamos haciendo viejos con Luis. No digas tonterías. Tú también, reconocelo. Si no, ¿qué haces leyendo todo el manual del perfecto seductor? ¿Ves cómo estás perdiendo facultades? Estoy repasando. Eso es que te falla la memoria. Si es que te lo digo yo. La frontera de los cuarenta es tremenda. Una vez que la cruzas ya nada vuelve a ser como antes. Me la han dejado Chelo y Marga. Y quieren que seduzca a Rosa para que experimente lo que es una pasión irrefrenable. ¿Y te lo han encargado a ti? ¿De qué te extrañas? ¿Conoces a alguien mejor? Hombre, no sé, pero yo tengo menos técnica, pero mucho más corazón. Venga, tú te estás haciendo viejo. Si lo acabas de decir. Sí, de todas formas, ten cuidado con esas cosas. Que las tías son imprevisibles. No sea que el que pierdas seas tú. ¿Se puede saber quién se ha comido mi caviar? No, no sé, no tengo ni idea. Pero si tu caviar es sagrado, oye, el caviar es triñe. Has sido tú. Pero que no, que ya había el caviar. Te conozco. Y cuando se trata de comida, no reparas en nada ni en nadie. ¡Alto, alto, alto! Nada de ejecuciones sin un juicio previo. Aquí tengo las pruebas. Canal 12 me ha regalado un par de latas de caviar beluga y ya no están. Si no le hubieras puesto esos candados al tope Wos no me hubiera fijado en él. Y además dame las gracias, porque si no ahora el estreñido serías tú. Es cierto de que no respetéis los mínimos lógicos exigibles de una convivencia normal y civilizada. ¿Ah, sí? ¿Y cuáles son? ¿Cuáles? Levantaos los pantalones y os los diré. ¿Qué? 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 ¿No levantemos? ¿Qué? Oye, no, Juan. Lo sabía. Lo sabía. Esos calcetines que lleváis son míos. Bueno, chico, pero no lo sé. Los habéis cogido sin darme cuenta. Yo es que no me fijo en eso, pero chico, tampoco para por eso, sí. Los calcetines son algo muy personal. El pie suda. ¿Y si pillo un hongo? Oye, Joaquín, lo tuyo raya ya en lo patológico, ¿eh? Ahora, mira, podéis decir lo que queráis. No pienso sentir ni una pizca de remordimiento hasta que no respetéis la propiedad privada como he cebido. ¡Ah! Y os lo advierto. Voy a comprarme una nevera de campín para custodia exclusiva de mis alimentos. A ver, chicos, un momento que voy a limpiar el polvo antes de irme. ¡Ah, Mati! Contigo quería hablar yo de eso. ¿De polvos o de irme? Es de que me parece muy bien que limpies el polvo, frígues el suelo y todo lo demás. Pero tampoco hay que exagerar. No entiendo. ¿Sabes cuánto gastamos al mes en productos de limpieza? ¿Eh? Pues mira, casi 20.000 pesetas. La lavadora traga mucho. Aquí cada día se cambian ustedes de camisa, de calzoncillos, de calcetines... ¡Cuidado! ¿Ahora qué he hecho? Pues que de tanto frotar los muebles se desgastan. Y no estamos para comprar un buró cada seis meses. ¿Entendido? He entendido, jefe. A partir de ahora no limpiaré el polvo. Me limitaré a cambiarlo de sitio. ¡Ah, sí! ¿Te parece bien? Por lo menos hay un millón de estrellas. Y le ven que huele. Como en casa. ¿Qué dices? Hablaba del pueblo. De nuestra casa. ¿La de verdad? Sí. Tienes razón, la verdad es que huele igual. Soy mala. De papá solo me acuerdo de su aftershave. Me encantaba. Y de mamá, sus rosquillas de cuaresma. Uy, si pareces un mal el mal. Oye, ¿nace un poquito de frío para ir en pantalón corto? Mañana me voy de escalada con el grupo excursionista del pueblo. Estaré fuera un par de días. ¿Con Néstor? Néstor tiene otros planes. Entre otras cosas, casarse y cuidar de su mujercita. ¿Cualquiera diría que estás celoso? Lo que estoy es muy cabreado. Porque como esté pasando lo que creo que está pasando, se va a meter en un lío de narices. Bueno, como yo le seguro que lo ha entendido, te lo pregunto yo. ¿De qué estás hablando? No me digáis que nos habéis fijado que Néstor es gay. Uy, ¿Néstor también? Rubén, me parece que estás barriendo un poquito para casa, ¿eh? No sé, algún hombre quedará al que le gusten las mujeres, digo yo. ¿Cómo no? De todo tiene que haber en la vida. Yo creo que te lo vas a pasar fenomenal en esa excursión, fíjate. Bueno, ¿y a mí qué me importa? De todas maneras, Néstor no sería el primer gay que conozco que vive en el armario. Y es seguro que no sea el último. ¿Tenéis una cantimplora? Sí, creo que Aníbal tiene una. En el armario de la cocina. Uy, pobrecillo. Debe ser horrible que te guste alguien que se va a casar con otro. ¡Mira, mira, una estrella fugaz! ¡Corre, pinza un deseo! Oye, Katy, las estrellas fugaces nacen círculos. Bueno, pues ¿era un helicóptero o un avión? Sí, tan grande y con una luz verde. Oye, pues es verdad, es muy grande. O es que está muy cerca. Si estuviera tan cerca, hubiéramos ruido, no sería nada. Oye, ¿no pensarás que...? Pues no sé, pero... ¿Pero qué? Pues que a lo mejor es... ¿Un ovni? Chicos, esta es la cantimplora, señorita Pepis. Rubén, ¿te has visto eso? ¿El qué? Una luz en el cielo de color verde. Ay, no, yo no he visto nada. Oye, pues ahí arriba había algo. Sí, claro, sería un ovni. Como este pueblo es tan turístico y tiene tanto ambiente... Mi casa... Mi teléfono... Mi teléfono... No os preocupéis, en un par de días me vuelvo a la ciudad del hombre blanco. No os preocupéis, en un par de días me vuelvo a la ciudad del hombre blanco.